Bueno, las abuelas, que siendo primero madres, sabemos lo que vale cada vida. Ese hasta de la voz para reclamar sus derechos elementales. Los integran. La ciencia puede analizar e identificar las... ...y demás. Todo en silencio. Y somos nosotros, esos jóvenes, que quieren estigmatizar... Bueno... ¡Sacerdotes! Con la cruz roja y la palabra vida, más vida. ¡Sacerdotes! 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 ¡Sacerdotes!